Caras de felicidad, nosotros también por nuestra parte muy felices porque sabemos de todo el esfuerzo que hacen las chicas, allá están todos los trabajadores, los productores, esto es una gran empresa y nosotros realmente tenemos un vínculo muy estrecho, valoramos mucho este espacio, yo crecí en este espacio, nací, crecí, lo conozco demasiado, lo siento muy adentro y hoy estoy tan felices como ellos de poder recibir, realmente lo económico no es lo primordial, pero lo humano ya lo tenemos acá, acá sobra humanidad, entonces necesitamos el aporte económico. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en estos días? Que hay una buena noticia. Bueno, llegaron aportes para esta institución que viene desde el programa PRODECO y un programa nacional de descontaminación ambiental. La semana pasada, bueno, se estuvieron compactando vehículos que estaban secuestrados y los aportes fueron destinados para esta institución de más de 400.000 pesos. 426.000 para ser exactos, buena noticia, ¿no? No todos los días se reciben una noticia. No, la verdad es que no, y realmente, bueno, agradecer a la gestión, por supuesto, porque es muy importante, no hay quien lo merezca más que ellos, personas con discapacidad que buscan su dignidad a través del trabajo y que tienen acá un espacio de contención y de amistad y realmente las chicas son sus referentes. Así que, bueno, vaya mi agradecimiento a la municipalidad, como en este caso, en el lugar que ocupo como presidenta del taller y además mi agradecimiento a estas tres genias que la verdad que se ponen el taller al hombro y lo llevan adelante. La verdad que nos vino muy bien, fue un alivio ayer cuando abrimos la cuenta y encontramos con esta recontra, grata sorpresa. 426 mil, así que, bueno, ¿qué pasó? Claro, empezamos a rastrear, lo único que estábamos esperando y a la expectativa de cuándo llegaba era esto y nos vino re bien porque, bueno, también estamos, como todos, viviendo el día a día y teníamos unas facturitas ahí de insumos que, como todo, nos aumentó muchísimo y no sabíamos cómo íbamos a hacer a solucionarlo, así que como un regalo del cielo. Así que mil gracias por haber pensado en nosotros. Bueno, con eso ya están comprando insumos para seguir con la producción. Exactamente, ya está destinado. Doble función, por un lado descontaminar, ambiente y, por otro lado, ayudar. Sí, así es, la verdad que estamos felices y, bueno, me emociona porque, aparte de... La verdad que trabajamos mucho para que este programa pueda concretarse, gestionando una y otra vez. Y, bueno, no solamente cumplimos el propósito de cuidar el ambiente, sino que hoy también se encuentran beneficiadas de esta hermosa institución.